Subidas y bajadas no podemos estar abajo Nos quieren tirar, somos cosos, no le hacemos casarnos Solo un ratito para hacer este trabajo Ahora vamos subiendo a las imágenes de abajo Ellos saben que lo hacemos para la gente Ellos saben que los reyes están presentes Ellos no tiran pero nunca hay al de enfrente Ellos saben que el flow aquí ya sale de la mente Ojos, tumbas pero acabo de empezar Pasar, otro tango para deshogar Los que perdimos que descansen en paz De la verdad no se puede escapar Empezamos desde abajo originales Nunca sigo, tuvimos que mente le está sembrando Lo que dimos que sal no meta solo es ganar Subidas y bajadas no podemos estar abajo Nos quieren tirar, somos cosos, no le hacemos casarnos Solo un ratito para hacer este trabajo Ahora vamos subiendo a las imágenes de abajo Ellos saben que lo hacemos para la gente Ellos saben que los reyes están presentes Ellos no tiran pero nunca hay al de enfrente Ellos saben que el flow aquí ya sale de la mente Planeando las movidas, tiempo pa' subir arriba Paseando por la cima ahora vivo esa vida Vivo la vida bien loca igual que la mamacita La más puta es la más fina por eso no baguncita No hay relación con la baby ahorita La tentación se le hace agüita Mi trip por todos lados ahora aquí ya salpica Estar pa' amigos ahora saben que se vaya a virar Todo lo que yo ya hago Ahora las suelto y siempre los cago Puros azules que ahora yo cago Somos la nueva ola donde quitamos barco Puros de los demás ahora siempre en el banco La shorty me llama y yo siempre me la tranco Ellos saben que lo hacemos para la gente Ellos saben que los reyes están presentes Ellos no tiran pero nunca hay al de enfrente Ellos saben que el flow aquí ya sale de la mente Ellos no tiran pero nunca hay al de enfrente Ellos no tiran pero nunca hay al de enfrente En el fondo Los más cabrones no lo saben Ya se duerman Gracias por ver el video.